¿Quién es el señor? Yo estoy aquí en la mesa. Donde ese señor que está ahí, vea, ese apellido Estrella. Agente de tránsito golpea a un ciudadano. Asaltan a un grupo de personas en Los Mina. Pólito Mejía declara que hay que actuar con realidades ante el aumento de la delincuencia. Juez desestima acusación contra Leonardo Faña. A casi seis días de la desaparición del niño Andy, autoridades continúan este viernes su búsqueda. El gobierno dominicano donará más de 500 mil vacunas a países vecinos. Comunitarios de Villa Meya exigen la terminación de una escuela. Nosotros estamos haciendo este llamado de emergencia. Nosotros vamos a habilitar parte de esta escuela para mudarnos para acá. Porque esto nosotros no vamos a seguir allí en una cuestión inhumana. Bienvenidos a esta emisión estelar. Sí, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por la sinconidad. El noticiero de los dominicanos ya al aire. El noticiero de los dominicanos ya al aire. Con nuestro equipo de inmediato al avance de su telenovela, Ercay. Vamos a iniciar con la lamentable noticia de la muerte de Yanely Sarias. La joven que semanas atrás fue rociada con ácido del diablo en la comunidad de Conuco Salcedo por un hombre que se presentó hasta su casa para supuestamente entregarle un ramo de flores. Al momento de ella recibirlo, él aprovechó para rociarle este líquido. Aria se encontraba ingresada en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora en Santo Domingo. Uno de nuestros televidentes nos hace el reporte de un accidente de tránsito que tuvo lugar en la autovía norte en Santiago. En este video se observa un tanquero de combustible expendiendo el líquido a ciudadanos como se acercan con cubetas a recolectar la gasolina. Esto sucedió en el día de hoy, según nos informan. Damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro. Para todos los dominicanos y todas las dominicanas... Vía WhatsApp nos han compartido estas imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad en el momento en el que un desaprensivo despoja de su pertenencia a varias personas sentadas en un establecimiento de comida rápida. Todo esto a punta de pistola. En tanto, alguien esperaba en una motocicleta por este señor. Nos informan que esto fue en el sector Los Mina, municipio Santo Domingo Este. Y dos presuntos atracadores asaltaron al conductor de un vehículo que posteriormente les persiguió hasta estrellar la motocicleta en que se trasladaban los asaltantes. Un usuario indicó que los presuntos asaltantes fueron gravemente heridos. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, se muestra de acuerdo con la preocupación de la ciudadanía por la ola de atracos y hechos delictivos que arropan a la población en los últimos días. ¿Qué a usted le recomienda al presidente? No, a los presidentes no se les recomienda nada porque saben demasiado. Estas imágenes nos comparten y aseguran que se trata del ex candidato alcalde de Bávaro que forcejea con agentes de la policía turística luego de negarse a bajar el volumen de un establecimiento de su pertenencia. Raúl amén. La verdad es que la policía temiéndome de su pertenencia. Primero, 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 primero. No lo hagas. No lo hagas. Eso es muy bueno. No la hagas. No dio ejercicio. No, no, no. Y gran indignación ha causado la acción de un agente de la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, que agredió físicamente a un joven en Sosua. Bien, señores, yo estoy aquí en la mesa, donde ese señor que está ahí, vea, ese apellido Estrella, me... No, 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 no. está grabado en el audiovisual se observa cuando un agente de la dije sed apellido estrella agrede enfurecido a este joven golpeándolo tras la nuca y también en su espalda además de empujarlo a patadas vociferando palabras impublicables a propósito de esto la dirección general de tránsito y transporte terrestre dije set informó este viernes que está investigando el incidente en el que un agente de tránsito golpeó a un conductor en sosúa puerto plata según un comunicado de prensa tan pronto ocurrió el incidente del director de la dije sed general de brigada ramón antonio guzmán peralta ordenó que el director regional de la entidad realizara una investigación sobre la agresión que fue objeto este ciudadano del mismo modo el departamento de inteligencia vial de la dije sed está investigando guzmán peralta indicó que será con los resultados de esta investigación que están realizando los organismos de control interno que se tomarán las medidas de sanción que corresponden en este hecho el general de brigada explica que para cumplir con el protocolo el agente fue puesto a disposición del departamento de recursos humanos de la policía nacional hasta tanto concluya la investigación y en el marco de reforzamiento de los programas de interdicción en el aeropuerto internacional de las américas con la dirección nacional de control de drogas apoyado por el cuerpo especialidad especializado de seguridad aeroportuaria incautaron tres kilos presumiblemente de cocaína en un operativo de inspección que fue realizado en esa terminal los agentes de la dns de apostados allí y efectivos de agencias de inteligencia realizaban labores de supervisión cuando una unidad canina alertó sobre sustancias extrañas en unos equipajes posteriormente y en presencia de un fiscal se procedió a realizar la inspección más rigurosa descubriendo en la maleta un doble fondo con seis láminas de una sustancia que se presume es cocaína con un peso preliminar de 3.35 kilogramos delicado porque para nosotros más importante que cualquier cosa es preservar a esta niña juan lo sabe porque ella se lo dijo a su mamá en presencia de él lo que yo me permito a sugerirle es que oren por él este viernes se llevó a cabo la audiencia de medida de coerción contra el ex pelotero de grandes ligas juan encarnación carlos usbán estuvo en el palacio de justicia de ciudad se aplazó a petición de la defensa de él por dos razones primero porque tiene una abogada nueva y segundo porque ella no ella no había podido no había podido acceder a las imágenes pixeladas de la declaración de la niña duraron 16 años casados hace tres que ya se separó de él y no lo ha demandado en partición y tiene derecho a hacerlo si hubiera tenido interés económico evidentemente que lo hubiera demandado digo razonamiento lógico no doctora cómo se siente en relación con todo este proceso juan encarnación se siente obviamente herido se siente obviamente herido porque le están destruyendo han tratado de destruirle públicamente una imagen también ganada con una moral impecable una trayectoria que nadie más que esta señora ha podido cuestionarlo a lo largo de su vida juan encarnación sufre por su hija adolescente naturalmente no va a estar feliz porque nada más y nada menos que su hija pero se siente por otro lado confiado en la justicia confiado en que no ha hecho nada confiado que tenemos las pruebas confiado en que no hay nada que lo incrimine más que una tergiversación de una información manipulada de una niña adolescente dada la relación padre y madre es lo que siempre lo que vamos a escuchar siempre porque es lo que podemos probar y es la verdad luego de que la fiscalía depositará otra documentación y la defensa solicitar entonces tiempo para estudiarla fue aplazada el conocimiento de revisión de medida a los implicados en el caso antipulpo en cada audiencia de revisión de medidas de coerción independientemente del caso de que se trata como el ministerio público no se detiene de trabajar y sigue recabando información vamos aportando a los tribunales parte de esa investigación para que puedan darse cuenta de cómo evolucionan nuestros procesos y cómo se van haciendo más fuertes igual en esta audiencia en el día de hoy depositamos documentos que serán suficientes como para que la jueza pueda llegar a la conclusión que es la que ha llegado el ministerio público de que al revisar las medidas de coerción deben mantenerse las medidas de coerción tal como han sido impuestas hasta ahora nosotros hicimos ayer y eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones 24 allanamientos y en esos allanamientos conseguimos información que utilizaremos en este proceso en el momento oportuno la persona que se arrestó ayer se arrestó por una cuestión periférica que no era directamente vinculada con el caso y en el caso de de este y el estado dominicano se presentó hoy como querellante y actor civil ya lo habíamos hecho en la ley en la audiencia del señor alexis medina reclamando el capital sustraído por estos imputados a la empresa que de este porque de norte y en el sur están en otro proceso que está en investigación donde está el señor maxi montilla la decisión de apersonar no ante este tribunal fue por una decisión del ministerio público que la ley le da de fusionar los expedientes al tratarse de la misma parte el señor julian seurriel el señor guácalo en la ver y el señor alexis medina evidentemente a esos imputados no se le iban a seguir dos procesos sino un solo proceso el tribunal aplazó a los fines de que se nos comunicaran unos documentos que depositó el ministerio público a lo que evidentemente toda la parte tuvimos de acuerdo porque hay que conocerlo para preparar la defensa y el lunes se va a conocer la revisión en el caso de de este de julian suriel el señor guácalo en haber y el señor santana que están guardando prisión preventiva y además la prórroga del plazo de la investigación la cual nosotros anunciamos que evidentemente tendrá que ser prorrogado tanto el plazo y como la prisión preventiva porque como dijimos la presencia ahora del estado la grava la situación a todos los imputados porque ya hay una reclamación civil y penal también por la parte perjudicado en este caso que el ministerio público wilson camacho depositó unos documentos en el día de hoy entonces para el tribunal notificárselo a todos los imputados saber qué es lo que están depositando y al mismo tiempo fusionar las dos audiencias la revisión obligatoria con la prórroga y se aplazó para el lunes a las 10 y 30 de la mañana por eso fue el motivo de aplazamiento trancaron mi cuerpo pero no podrán trancar mi pensamiento el juez de la tercera sala de apelación del distrito nacional daniel nolasco descargó a leonardo faña de las imputaciones por abuso sexual contra una ex empleada del instituto agrario dominicano el magistrado nolasco también ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaban contra el ex director del iad consistentes en impedimento de salida garantía económica y presentación periódica y tras el anuncio hecho por el juez personalidades y personas también cercanas a leonardo faña el ex director del instituto agrario dominicano agredí agradecieron a la justicia aseguran que por ser independientes se hizo justicia un juez de corte un juez experto en la materia ha decidido no enviar a juicio y demostrar que la inocencia de nuestros representados todo el tiempo estuvo a la vista del ministerio público ya que el ministerio público no pudo presentar un solo elemento de prueba que pudiera vincular la posible imputación de criminosa entre nuestros representados y del maltratado a un ser humano como leonardo faña nos toló en el alma pero hoy llega la satisfacción y la satisfacción del día de hoy que ya el tribunal ha reconocido que españa es inocente que era una calumnia no quiero como mi papá dios patria y libertad sabe que ese es un hombre serio con esto y para el agropecuario estamos pasando muchas cosas por eso porque como ese no va a llegar a la institución de la justicia dominicana que no se dejó confundir pero al mismo tiempo agradecer al presidente de la república está implementando una justicia completamente independiente y daba mucha pena que un hombre de esa naturaleza se le hicieran las acusaciones que le hicieron sin fundamento pero gracias al señor ha sucedido lo que tenía que suceder libertad pura y simple yo siempre tengo un conocimiento o una meta que me dio mi madre que es siempre perdonar a los que te ofenden y yo por este medio le perdono a todos los que quisieron empañar mi nombre lo perdono a todos ellas y ellos pueden contar con mi perdón están perdonados a propósito la pregunta del día considera que leonardo faña debería ser restituido en el gobierno hashtag n7 pregunta compartimos ahora algunas de las respuestas a través de nuestras redes no ya su tiempo pasó nos dice deis y polanco además también responde se o mi claro que sí ya él pasó por un proceso y eso no le conviene al gobierno volverlo a poner gracias por este comentario también a través de las redes claro que sí nos responden faña es un técnico preparado y honesto otra de las respuestas no den oportunidades a jóvenes que han salido de universidades ya preparados gracias a chari por este comentario yuli nos dice fue absuelto nada le impide seguir en el cargo para el que fue nombrado hashtag n7 pregunta esperamos más comentarios ahí está la pregunta del día en nuestras redes considera que leonardo faña debería ser restituido en el gobierno hashtag a n7 pregunta las autoridades continuaban en el día de hoy la búsqueda del niño andy de jesús desaparecido hace ya seis días justo en esta zona fueron hallados los zapatos del niño de 11 años de edad andy de jesús martínez que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado el cual residía en la zona de las américas kilómetro 12 justo el miércoles inició la búsqueda de parte del cuerpo de bomberos cuando encontraron parte de su vestimenta aquí momento en que ustedes reciben la noticia de que el niño puede estar en esta zona porque aquí se encontraron una de sus prendas cuáles fueron las explicaciones que le dieron en cuanto al caso no inmediatamente nosotros tuvimos información de que el niño estaba extraviado que fue el sábado por la noche lo que nosotros hacemos es que informamos inmediatamente a las estaciones de la defensa civil que están dentro del radio donde el niño desapareció y que nosotros hacemos hacer la búsqueda del boca a boca preguntando en la zona si lo vieron conforme a las experticias de los organismos de inteligencia que ya se ponen a utilizar buscan las cámaras nosotros hacemos los apiches y peinamos todo lo que es el radio que son los semáforos donde hay niños que limpian vidrios porque son niños que pueden embullarse y esto y recibimos muchísimas llamadas yo lo vi por aquí yo lo vi por acá el niño que andaba con él su amiguito fue entrevistado y él arrojó algunos algunos datos y esos datos es que nos llevan aquí el niño dice que él lo vio cuando entró al agua subió y luego volvió y entró y como que estaba forcejeando como para salir entonces entre ese entre ese ese laxo ahí ese hilo de que el niño no sabe decir si lo vio salir o no un niño de la misma edad y tal vez con la policía si no le pregunta pero él sigue el caso sigue avanzando ahora que nosotros hacemos después de que se dice si él estuvo aquí porque vinieron a comer uva de playa acá en la zona entonces ya nosotros nos concentramos en esta zona por la madre que ayer habló conmigo personalmente y dijo que hasta el mediodía ya había hablado con su hijo por nota de voz y él se notaba bien contento y ya las cinco de la tarde ocho de la noche a ella la vuelven y la llama dice mira está pasando esto ella dice que entre la veraje del 12 del mediodía que ya habló con él hasta las ocho de la noche y estima que a las cinco de la tarde ya el niño no aparecía hoy estamos haciendo el último rastreo en todo el perímetro para poder así ya concluir la parte de que de búsqueda y la desesperación y la angustia han embargado a la familia de andis de jesús martínez desde el pasado sábado cuando desapareciera pasadas las 11 de la mañana una incertidumbre que no acaba para una familia que no encuentra todavía el cuerpo de su hijo reclamando que se concluya con la construcción de este centro educativo la solución que nos dan es que la que las clases inicien acá en modalidad virtual cosa que todos estamos en desacuerdo que no la terminen ya porque la estamos necesitando urgentemente donde los niños están impartiendo las clases está inhumanamente que nadie ni para vivir el próximo 20 de septiembre inicia la docencia se supone que de manera presencial en villa jerusalén exigen la terminación de un plantel de nivel básico y técnico profesional porque a ellos les falta estas son las condiciones críticas en la que se encuentra este plantel educativo donde pueden notar precisamente así se encuentra el techo y vamos a seguir nuestro recorrido en donde en esta escuela pretenden iniciar las clases precisamente el 20 de septiembre los niños de este lugar de santo domingo norte ahí pueden observar a través de sus pantallas cómo se encuentra la puerta de lo que podría ser el baño de los niños de los estudiantes de esta escuela que iniciarán las clases ya en el presente mes vamos a continuar recorriendo y por esta parte esto es lo que se supone que sería una aula aproximadamente para más de 20 niños en donde pueden notar es imposible pues que quepan aquí en esta aula los niños las condiciones ahí pueden notar cómo se encuentran las paredes a falta de pintura a falta de remodelación por lo que los padres de los estudiantes de este plantel educativo exigen y piden en auxilio a las autoridades competentes la terminación de esta escuela nosotros necesitamos escarecidamente de que se nos ya se nos termine esa escuela que por dios no nos sigan dejando así arrancó el día y con él las noticias en cada lugar y región del país usted debe estar bien informado de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Síganos en nuestras redes sociales y conozca de primera mano las noticias más relevantes. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, animó a toda la clase estudiantil a iniciar las docencias el 20 de septiembre para el año electivo de 2020-2021. Vamos muy bien. ¿En qué parte? Vamos a tener un año escolar exitoso, yo se llamo. Pido a la familia que se aline y que se entusiasme, que se organice para que el retorno a la escuela del próximo día 20 sea un acto de alegría, de entusiasmo, de compromiso, de solidaridad. Llamo a toda la población a prepararse para tener un año escolar 2021-2022 lleno de logros, lleno de éxitos y lleno de aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. Vamos a tener un gran año escolar con el apoyo de la familia, de la sociedad, de los medios de comunicación, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de nuestros queridos estudiantes, profesores, directivos, personales administrativos, de toda la comunidad educativa. El ministro de Educación además reconoció el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe en los procesos que desarrolla la institución con miras al inicio del año escolar. El funcionario valora los esfuerzos que ha realizado el equipo de trabajo que lidera al arquitecto Cecilio Rodríguez para montar procesos de compras con eficiencia y transparencia, permitiendo que miles de pequeños empresarios que no tenían la oportunidad puedan ofrecer productos y servicios. El ministro de Educación informó que en los actuales momentos se está licitando en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para contratar las cocinas que servirán los alimentos en las escuelas. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, despidió este viernes a 18 estudiantes becados por el Mesit a diferentes universidades de Francia. Nos otorgan con estas becas, las cuales representan mucho para cada uno de nosotros. Representa un voto de confianza en la juventud dominicana. Representa un compromiso, como ustedes bien decían, porque nos vamos con ese deseo de representar a nuestro país en esta hermana república de Francia. ...que le van a vivir, aprovechenla en todo el sentido de la palabra y sobre todo prepararse al más alto nivel. Ustedes tienen que esforzarse, sacrificarse y actuar disciplinadamente, porque primero las obligaciones académicas que ustedes asumen y poner en alto al país y a su familia y a ustedes mismos. así que muchas felicidades y les deseo el mayor de los éxitos. También en segundo término decirles que ustedes tienen un compromiso con el país, con el pueblo dominicano, que es el que les sufraga todo lo que los gastos, ustedes van a tener y por tanto ustedes tienen que volver al país y darle todo lo que ustedes aprendieron. Todo ese conocimiento que ustedes van a adquirir, seguirlo fortaleciendo, seguirlo ampliando, pero también aplicando a favor del pueblo dominicano. El presidente Luis Sabinadera acudió la mañana de este viernes a dar sus condolencias al ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión por la muerte de su padre Silverio Ascensión. El mandatario llegó a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln cerca de las 10.30 de la mañana. Previamente el presidente Abinadera había expresado su pesar por el fallecimiento de don Silverio Ascensión a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. de otro lado el gobierno dominicano recibió peticiones de varios países de Centroamérica y el Caribe de miles de dosis de vacunas contra el COVID-19 en calidad de donación para proteger a su población mediante sus planes nacionales de inoculación. El canciller Roberto Álvarez mantiene un contacto permanente con sus homólogos de Centroamérica y el Caribe para responder de manera específica a cada uno de ellos. Las solicitudes recibidas hasta el momento son las siguientes y es 100.000 dosis para Haití 101.000 dosis para Honduras y 304.000 dosis para Guatemala. En total serán distribuidas 505.000 dosis entre todos los países que han solicitado hasta el momento. Mediante el decreto 538-21 la presidencia dispone la constitución de un fideicomiso público de administración inversión operación y fuente de pago denominado fideicomiso público central termoeléctrica punta catalina. La disposición del poder ejecutivo persigue crear una estructura de gestión independiente para la administración transparente y eficiente con el propósito de asegurar una adecuada operación en la central termoeléctrica. Además una ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento. Dentro de sus principales fines se encuentran preservar y optimizar la operación de la central termoeléctrica punta catalina de manera que se agregue y asegure la separación de su patrimonio a la continuidad de sus operaciones incluyendo pero no limitando aquellas relativas a la generación de energía eléctrica y despacho de la misma al sistema eléctrico nacional interconectado. Edi Alcántara director de Pro Consumidor exterró sus opiniones sobre el alza que han tenido los productos de la canasta familiar y qué están haciendo para combatirlo. Nosotros lo que hemos dicho la semana pasada lo anunciamos y lo reiteramos en el día de ayer es que de los 255 productos que nosotros revisamos de los cuales hacemos un levantamiento de la canasta básica que incluye medicamentos fundamentales 75 de esos productos comenzaron una especie de descenso paulatinamente ahí está el pollo que estaba 90 en los supermercados en ese levantamiento que ustedes lo encuentran en nuestra plataforma están la leche con marca y todo supermercado almacenes colmados y mercados todos los productos de los que nosotros hemos hecho referencia están ahí o sea Pro Consumidor no puede mentirle ni el gobierno al país diciendo tal leche bajó en tal supermercado porque usted va a ir al supermercado después que se introduzca en la plataforma porque en este momento donde la crisis económica el aumento de los productos desproporcionados afecta a todos los países universalmente lo que tenemos que hacer es todos los dominicanos aunar esfuerzos para juntos encontrar salida para paliar esta situación generada por la pandemia para la semana del 4 al 10 de septiembre los precios de los combustibles establecidos por el ministerio de industria comercio de MIPIMES son los siguientes la gasolina premium 261 con 80 la gasolina regular 243 con 30 al galón mantienen su mismo precio el gasoil regular 188 con 90 el gasoil óptimo 212 con 20 el galón también mantienen su mismo precio al igual que el gas licuado de petróleo 127 con 10 y el gas natural 28 pesos 97 centavos el metro cúbico la federación de juntas de vecinos de Anita Perdomo denuncia que la gobernadora de Montecristi les mantiene excluidos de la mesa del diálogo con el presidente Luis Abinader mi petición es a nuestro excelentísimo señor presidente de la república Luis Abinader que a esta institución sin fines de lucro que se nos tome en cuenta en la comisión que va hacia Santo Domingo para realizar trabajo a favor de nuestras comunidades nosotros como comunitarios de esto estamos nuestro señor presidente que nos tomen en cuenta porque somos dominicanos y somos montecristeños queremos una explicación y que si lo estamos haciendo bien vamos a trabajar todos juntos debemos hacerlo toditos juntos y no llevarse de chisme barato porque aquí el que dice la verdad que está trabajando bien lo que viene aparece un chisme para distorsionar la cosa la cosa tiene que hacerse bien yo vivo en un barrio donde no hay calle no hay hacer así con tenes no tenemos agua ni tenemos luz señor presidente estamos en urgencia extrema necesitamos que usted nos dé la mano amiga ayudándonos con el barrio resaltó que el presidente de esta federación de vecinos Anita Perdomo denuncia lo que califica de mal manejo por parte de la gobernadora Nancy Cruz que mantiene excluida de participación en planes sociales del gobierno central esta información nos llega gracias al periodista Santiago Ureña el señor Juan Francisco García exige el pago de sus prestaciones laborales luego de 36 años de labor interrumpida en el gobierno yo quiero denunciar que la vida es una institución inoperante y quiero denunciar que la seguridad social como su nombre lo dice no debiera de llamarse seguridad social sino enemigo de la sociedad y voy a explicar por qué yo tengo todas mis certificaciones que comprueban que tengo casi 37 años en el estado dominicano y aquí está la ley que no la hice yo lo hicieron ustedes señores senadores y diputados y lo dice claramente después de 35 años no importa la edad es antigua en el servicio y hay que pensionar a la persona según la ley con el 80% de su último salario de vengado y a mí eso es una cosa que espera una resolución del consejo de lo cual el consejo de la seguridad social no quiere trabajar para no afectar los intereses de la FP ¿de cuánto sería el total más o menos de lo que sería su pensión? 70 mil pesos sería según lo que dice la ley de toda una vida productiva de todo lo de cuentos que me han hecho porque aquí no le dan nada a nadie entonces ya yo me cansé del jueguito del gato y el ratón voy a la vida a la seguridad social pero una resolución del consejo pero no se va a dar porque no hay interés de eso entonces yo lo que necesito es que me desafilien de la FP ¿desde cuándo envió la solicitud? ¿cuánto tiempo ya tiene en espera? un año oyendo mentira pero aparte de eso hacía más de seis meses que yo había depositado un año estamos hablando de dos años hablando mentira míralo ahí 24 de agosto del 2020 mira lo que dice la vida aquí caso se resuelve inmediatamente míralo ahí oye solicitud de reconocimiento de beneficio por tener derecho adquirido que lo dan los años yo quiero una resolución ni que sea personalmente mía porque es lo justo de que mi pensión salga ya no puedo seguir esperando ni ayer no mentira porque no hay institucionalidad en otra información la fundación moronta mena en cotuí hizo la entrega de diferentes materiales y utensilios al hogar de ancianos inmaculada concepción de esa ciudad a nombre de la fundación moronta mena entrega de pampers y moquiteros para darle a los ancianos algo del cual ellos con el tiempo dieron y es bueno darle con la mano amiga que nosotros siempre brindamos ofrecerle esta ayuda para que así en la necesidad de lo más posible le haga bien nosotros estamos utilizando alrededor de 7000 pampers por mes de manera que enhorabuena acaba de llegar esa donación que nosotros la recibimos con mucho beneplácito y sobre todo los mosquiteros ustedes saben que estamos en la en la parte alta de la del del dengue entonces son dos donaciones puntuales que nos van a ayudar a nosotros mucho de acuerdo a nuestro corresponsal en la zona que Junior los artículos entregados son parte de la obra social que realiza esta fundación los casos de depresión han ido en aumento en la república dominicana luego del inicio de la pandemia por COVID-19 en opinión del psiquiatra José Miguel Gómez Viviana González conversó con él la depresión la depresión química y la depresión química biológica química biológica es una de las enfermedades que según la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud va a ocupar en el 2025 la primera causa de discapacidad en el mundo según un informe de la OMS en la república dominicana en el año 2017 un 4.7% de la población padeció de trastornos depresivos mientras que un 5.7% sufrió de trastornos de ansiedad para identificarla cuando una persona tiene mayor de 10 días a dos semanas manteniendo tristeza desánimo decaimiento apatía falta de ánimo desinterés por las cosas dificultad para incorporarse hacer la cotidianidad deseo de llorar desesperanza estado de minusvalía ansiedad trastorno del sueño ¿verdad? ahora con esta pandemia y esta crisis que hemos vivido pues lógicamente la gente ha perdido empleo la gente ha tenido que trabajar desde su casa la gente ha tenido que consumir los ahorros más gente tiene conflictos y problemas económicos todo eso ha aumentado también la depresión según el médico psiquiatra José Miguel Gómez de cada 10 personas 5 o 6 padecen depresión y no lo saben por eso es importante que el médico de atención primaria conozca los síntomas de depresión una recomendación a la población luego que la persona tiene algún síntoma depresivo tienden a medicarse ¿qué tan peligroso puede ser esto? los antidepresivos hoy en día son medicamentos eficaces no tienen efectos secundarios no son letales son seguros pero no automedicarse no automedicarse porque alguien toma medicamento yo también lo voy a tomar tiene que ir donde su médico psiquiatra el médico especialista que conoce que trata que sabe cuál es el antidepresivo adecuado y lo importante de esto es la prevención y los medios de comunicación y las campañas son los métodos más efectivos para educar a la población a que si usted identifica que usted tiene esos síntomas o que algún miembro de su familia tiene estos síntomas buscarle la ayuda durante el año dos mil diecinueve en la república dominicana la cifra de suicidio se registraron unos trescientos cuarenta y nueve casos entre los meses de enero y agosto mientras que para ese mismo periodo del año dos mil veinte estos eventos registraron un aumento de diecisiete nuevos casos de la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos y nada, no se nos ha resuelto nada. Si no nos resuelven por la buena, nos van a tener que resolver por la mala, porque nos vamos para toito ahí en la autopita. Porque ellos van a tirar a la autopita y no nos mueve nadie un pico si no nos resuelven a nosotros. Se inició de una forma engañosa. Se taparon dos o tres cositas y no hemos quedado esperando de manera desesperada. Nosotros no vemos las razones por las cuales ya después que los equipos están aquí en el residencial y están trabajando, tengan que llevárselo equipo a otro municipio y quitarnos ya un trabajo que ya está comenzado. ¿Y se hizo un levantamiento para afaltar todas las calles de residencial? Sí, se hizo un levantamiento. ¿Cuántas calles son en total? Siete, ocho callecitas. A 200 metros del autopita se han incidido. ¿Cuántas afaltaron? Han afaltado una y media, pero ya le pasaron el de heredas todas tan litas para tirarle el afalto. ¿Cuál es el argumento? No entiendo ellos que tienen el argumento porque nosotros estamos esperándolo todavía aquí. Nosotros hemos hecho varias visitas a obra pública y al ayuntamiento. Nosotros comenzamos con el ingeniero Brito y él nos prometió que en su momento iban a venir a hacer la terminación de las calles. Pero no se sabe cuándo. Ellos tienen unos equipos en la región este y aquí en la autopita de San Isidro y que algunas de las máquinas están malas. Eso es lo que nos marean a nosotros con esto. Nosotros estamos pasando mucho trabajo con el agua potable. Aquí vinieron, hicieron un levantamiento para meter la tubería y aquí no hay tubería de la calle. Y no hemos quedado en espera y no han venido, no han pasado por aquí. Y nosotros estamos pasando muchas necesidades con el agua. Y allí tenemos el acueducto más grande de la zona oriental. Y eso da pena que esta comunidad tan pequeña estemos pasando tantas necesidades. Todos los 15 días nosotros tenemos que comprar un camión de agua que nos cuesta mil pesos y 900 pesos un camión de agua. Cada uno de esas personas que están aquí, estamos pasando por esas necesidades. A mí me invento la duda. Y aquí está un polvazo. Oiga, mire cómo está la calle. Aquí hay muchos niños. Habemos muchos viejos también aquí, no mayores viejos. Enfermos porque, oígame, ese polvo enferma a uno. Cuando llueve tú lo das a ver, todo un río que pasa por aquí. Y nosotros tenemos nuestra casa aquí para vivir tranquilos. Trabajaron la máquina y se la llevaron otra vez. Estamos un metro de la calle ahí, desde la avenida. Y esto aquí da pena, está vergüenza, es un polvazo aquí acabando por la gente. Tiempo de una pausa, enseguida más noticias de su interés.